en este vídeo te voy a mostrar cómo usar diferentes imágenes de accesorios o atuendos algo que te comenté en el tutorial donde hablé sobre cómo agregarle un sombrero pirata a una persona no hay mucho que decir no te voy a enseñar cómo colocarles los accesorios porque eso lo viste ya precisamente en el vídeo del parche y sombrero piratas lo que te voy a decir es cómo obtener nuevas imágenes de ese estilo es decir imágenes que tengan transparencia y las cuales puedan ser útiles para simular que la persona tenía un atuendo diferente de los que tenía originalmente en la foto vamos a entrar en google google.com y después en la sección de imágenes que está en la parte de arriba y aquí lo que vamos a hacer es únicamente buscar el nombre del accesorio o del atuendo por ejemplo un sombrero aretes collares cualquier cosa que se nos ocurra voy a agregar la palabra sombrero pero además agregaré tres letras más png le estoy diciendo a google que busque únicamente imágenes que tengan estas dos palabras normalmente cuando agregamos png va a poner como resultado únicamente archivos de este tipo el que sea png no nos garantiza que tengan transparencia por lo tanto vamos a tener que seleccionar una nueva opción que encontramos dentro de herramientas de búsqueda la tocamos y donde dice color vamos a ver una opción que dice transparentes la seleccionamos otra cosa interesante sería el tamaño para que no nos dé resultados de imágenes pequeñas nos aseguramos que esté en mediano o en grande ahora vamos a poder deslizar hacia abajo y buscar fotografías no imágenes a mí no me interesan los dibujos me interesan las fotografías como este que estamos viendo aquí vamos a buscar simplemente entre los resultados por ejemplo este sombrero está interesante esto es lo de menos puedes navegar por los resultados y siempre vas a encontrar varias fotografías que podrías reutilizar en este caso usé la palabra sombrero pero qué te parece si usamos arete y aquí estamos viendo más imágenes que tienen transparencia porque así están los resultados en el caso de que sean dos imágenes de aretes en una sola lo que debemos hacer es cortar la imagen en dos algo que también ya viste donde seleccionamos con un recuadro una zona de la imagen y después seleccionamos crear nueva capa a partir de selección bueno vamos a suponer que nos gusta una imagen en particular por ejemplo esta que está aquí una vez que la tocamos ahí se ve como hay transparencia porque apareció la cuadrícula seleccionamos este botón donde dice ver imagen y nos va a llevar a la imagen original una vez que está así tocamos por unos segundos hasta que aparezca este menú después seleccionamos guardar imagen al guardarlo en mi caso que estoy usando un ipad se guarda en el carrete y desde photoshop touch podemos tener acceso al carrete de imágenes abrimos cualquier imagen de una persona puede ser la nuestra voy a entrar a photoshop para verlo exactamente me refiero a este botón lo tocamos y donde dice rollo fotográfico van a estar todas las imágenes que guardemos desde google hay infinidad de cosas que podemos utilizar por ejemplo se me ocurre también flores mariposas este tipo de cosas naturales también se pueden agregar a las fotografías como adornos y al final vas a poder personalizar tu fotografía con diferentes accesorios